Leo en tus notas que recibiste unas patrullas hace poquito que son muy importantes para la seguridad. Sí, cuando nosotros llegamos al municipio teníamos 15 patrullas nada más y bueno, hemos estado haciendo ese trabajo donde adquirimos con recurso propio del municipio lo que son ya 226 unidades, es lo que hoy contamos, entre patrullas y motopatrullas y que estas están distribuidas en todo el municipio y sobre todo también tenemos vigilancia en la quinta avenida, en las áreas turísticas porque la seguridad de nuestros turistas definitivamente es muy importante también. Y con esta pandemia pues vamos a darle un mensaje Lili para la gente que tiene que acostumbrarse a vivir con el cubrebocas. Sí, aquí es bien importante que sigamos cuidándonos porque al final pues el mantener cuidada la salud y la responsabilidad de cuidar nuestra salud pues significa que vamos a poder seguir trabajando con esa reactivación económica y que podamos seguir haciendo nuestra vida normal, pero sí es importante esto, ¿para qué? Para evitar estas olas que continúan, ¿no? Estas olas de incremento de COVID y pues aquí entre más rápido podamos ayudar a que esto reduzca definitivamente más rápido se va a poder seguir reactivando la economía y vamos a poder seguir teniendo un municipio, yo en este caso pues digo mi municipio es hermoso, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Pero aquí lo más importante es que cuando lleguen te sientas tranquilo y que sepas que es un municipio que hoy los riesgos pues de alguna manera los podemos nosotros hoy cuidar también, ¿no?